Bueno, nos encontramos ahora con Beatriz Pilu-Giraudo, la flamante presidenta de APRESID, primera presidenta mujer, la entidad que ya tiene 25 años y es cada vez más líder y más importante en un país con una amplísima superficie de siempre directa. Y nos va a comentar un poco cómo va a ser la temática del Congreso, que se va a desarrollar el 6, 7, 8 de agosto en Rosario, como en los últimos años, y bajo el lema La Misión. Beatriz, ¿cuáles van a ser los lineamientos principales de este Congreso? Bueno, primero ya que contaste nuestra edad y el lema de nuestro Congreso, te cuento por qué La Misión. Y justamente como para nosotros el Congreso todos los años es una fiesta, porque es encontrarnos toda la comunidad agroalimentaria, nosotros siempre decimos que renovamos mucha energía, mucho estímulo, mucho entusiasmo, además de todo lo que compartimos. En esta celebración de los 25 años, donde vamos a estar homenajeando a los pioneros y además festejando los 100 años del nacimiento de Borlock, que para nosotros fue un gran inspirador, la misión que estos pioneros se propusieron hace 25 años de impulsar la adopción de la siembra directa está realmente cumplida, como vos lo decís, más del 90% de la superficie agrícola del país está en siembra directa, pero necesitamos profundizar esta misión, renovarla, reforzarla, porque la siembra directa sola no alcanza, necesitamos trabajar en el sistema de siembra directa, y entonces por ese motivo renovar esta misión, pedir a todos a sumarse a esta tarea para realmente tener la certeza de recorrer este camino para la búsqueda de la sustentabilidad. Fundamentalmente habría que ver cuáles son los puntos flojos, si bien todos ya adoptan la siembra directa, hay que ver cómo se hace, bajo qué condiciones el monocultivo es algo que no va de la mano con la siembra directa y con la sustentabilidad, y si bien está atado a cuestiones políticas, hay que seguir insistiendo con la rotación de cultivos y demás. En este congreso van a tocarse algo de esos temas, ¿verdad? Sí, tal cual. Nosotros, por eso el trabajo de reforzar la misión para advertir no solo a los productores, sino a decisores políticos y a la comunidad en su conjunto, y a los distintos actores. La necesidad de que no se trata de sembrar directamente, y ya tenemos solucionado el tema. La siembra directa es una herramienta, la rotación de cultivos, como os dijiste, manejo integrado de plagas, manejas de enfermedades, la fertilización estratégica, el uso responsable de los fitosanitarios y de las tecnologías en general, todo ese conjunto mantenido en el tiempo, sin dudas, que es el camino para pensar en hacer producción sustentable. Y en nuestro congreso hacemos muchísimo foco en eso, en los distintos ejes, por eso tenemos un espacio especial para ver todo lo que implica el suelo. Nosotros avanzamos muchísimo en estos últimos años en convenio con la Universidad Nacional de Quilmes, 12 organismos de investigación con Luis Wall a la cabeza, entendiendo la caja negra que es la microvida del suelo para aprender un poquito más de todo lo que hacemos, la mirada biológica con ellos, la mirada química con todo el equipo de IMNI y la mirada física con la Asociación Argentina de la Ciencia del Suelo. Y después también el agua, otro recurso fundamental y en el que tenemos que ser cada vez más eficientes, sigue el simposio del agua que lo hacemos con ASA, como todos los años, y sin lugar a dudas que la biotecnología ocupa un lugar fundamental para nosotros, es una herramienta clave en esto de poder dar respuesta a la demanda mundial, no solo en cantidad de producción, sino en calidad, y también lo seguimos haciendo como todos los años en combinación con INDEAR y con ASA. Y después los famosos talleres de inteligencia colaborativa nuestra, que son donde todos nosotros podemos discutir mano a mano la problemática que tenemos todos los días en nuestras actividades y poder aprender de los éxitos que tuvieron algunos expertos o algunos productores que probaron distintas alternativas y así poder evitar seguir cometiendo errores o cometer errores que otros ya encontraron soluciones a estos problemas. Y bueno, tenemos para empezar el congreso el día miércoles 6, en la inauguración, vamos a contar con la nieta de Norman Borlock, con Julie Borlock, que bueno, ella nos va a venir a transmitir todo el legado que su abuelo le dejó con toda la obra que sigue adelante. Después tenemos, como siempre, muchísimos referentes nacionales, pero también figuras internacionales que nos van marcando las tendencias de largo plazo, con Tony Fisher, un australiano, que nos va a dar un marco de... una visión más amplia de lo que es para nosotros el programa Chakras, que es toda la demanda de la ciencia en investigación aplicada. Después el tema de malezas resistentes, a través de nuestro programa REM, que aborda de una manera sistémica la problemática que tenemos, y entonces, y aparte es una plataforma donde están todos los actores involucrados en esta problemática. Tiene mucho éxito esa plataforma REM, porque es única... Es... Exacto, y sobre todo, para nosotros el mayor éxito de la plataforma es que involucra a todos los actores que estamos involucrados en la problemática. Entonces, es un ejercicio muy rápido de intercambio y de anticiparse a los problemas. Y este año, te cuento como novedad, que va a virar esta plataforma y va a incorporar a malezas y a insectos y a enfermedades también, como para complejizar más y mejorar ese abordaje sistémico de la problemática. Bueno, en este aspecto vamos a contar con Aaron Hager, que es un estadounidense especialista en Amarantus Palmeri, que es un gran problema... En Amarantus, en general. Un gran problema y un gran problema para nosotros, ya en la provincia de Córdoba, sobre todo. Y, bueno, el investigador y científico es Coraneto, brasilero, que lo teníamos invitado el año pasado y por un problema familiar no pudo participar. Él es experto en cultivos de manejo de cultivos de cobertura para el control de malezas resistentes también. Así que, bueno, siempre con una amplia mirada en los distintos problemas, por un lado, para que nos anticipen a buscar soluciones de problemas que pueden llegar a ocurrir y, por el otro lado, discutir la problemática diaria. Y terminamos el viernes, por supuesto, con nuestro ya típico Covadis Argentina, agenda federal, ese espacio de construcción de ciudadanía entre todos para realmente cada uno de nosotros hacernos cargo desde el lugar donde estamos para construir ese país que tanto anhelamos todos. Bueno, allí estaremos en el Congreso Presid que siempre se mantiene a la vanguardia y con un nivel técnico impecable. La verdad que es muy esperado tanto por estudiantes, profesionales, medios... Es muy completo en todos los sentidos, ¿no? Y eso creo que ustedes lo sienten y se jactan de eso. Nosotros, por lo que más nos jactamos, es porque consideramos que es la plataforma donde toda la comunidad agroalimentaria, con todo lo que hace durante el año, reunimos ahí, en el Congreso Presid, la posibilidad de compartirlo, de esa generosidad que nos enseñaron los pioneros de Aprecí desde su primer momento, que nadie sabe tanto como lo que sabemos juntos. Así que eso es la mayor riqueza que tiene la institución y el Congreso. Y no podemos dejar de decir que este año lanzamos el premio Sustentar. Revista Chacra y Agri Total. Estamos muy contentos porque es un premio que lo veníamos preparando, ¿no? Desde hace... Sí, pero bueno, también la tranquilidad de que no lo lanzamos porque queríamos... El premio Sustentabilidad no es tarea sencilla. Y entonces, bueno, buscando la mayor validación en ese sentido fue que se postergó, pero bueno, felices de poder estar lanzándolo este año. Un premio que calculamos que va a tener mucho éxito porque la Sustentabilidad, bueno, acá lo tenemos, es un tema que da para largo, da para mucho, ¿no? Exacto, y que estimula y apuntamos todos, todos queremos trabajar en ese sentido y bueno, de alguna manera es también mostrar apoyo y estímulo para las distintas empresas que trabajan en este sentido.